¡Soy Sánchez Gras, qué bueno, pero qué bueno que están conmigo! ¡Bienvenidos! Oye, cuando sea miércoles, en breve, el planeta estará atento a la reunión entre Biden y Putin. Un encuentro putinesco, un encuentro necesario en medio de varios desencuentros. Claro está que no es admiración lo que siente el uno por el otro. A la reunión, el zar llega relajado. El presidente, el presidente llega con sus reservas. La primera reunión como presidentes entre el estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin será en Ginebra, Suiza, este miércoles 16 de junio. Así lo anunció la señorita Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un comunicado en el que dijo los líderes discutirán toda la gama de asuntos urgentes mientras buscamos restaurar la previsibilidad y la estabilidad en la relación entre Estados Unidos y Rusia. Y digo yo, ¿qué dijo? Así es ella. Así es ella. Profesora de recursos ocultos. La portavoz que más enrarece todo lo que dice. Es la era de la oscuridad en los comunicados. No me cabe la menor duda. Por su parte, desde el Kremlin, aunque no hable en nuestro idioma, se abra más claro. Se dijo que los dos líderes van a discutir relaciones bilaterales, los problemas relacionados con la estabilidad nuclear estratégica y otros temas, incluida la cooperación en la lucha contra el COVID-19 y los conflictos regionales. Esta será la primera reunión de alto nivel entre los jefes de Estado de ambos países desde julio de 2018, cuando Putin se reunió con el expresidente Donald Trump en Helsinki, Finlandia. ¿Se acuerdan? Los acercamientos para este encuentro comenzaron en abril, cuando en una llamada telefónica, Biden, fue Biden quien llamó, sugirió a Putin la posibilidad de reunirse. Una proposición que fue bien recibida por parte del Kremlin. La semana pasada, en Islandia, los jefes de la diplomacia de ambos países, Antony Blinken y Sergey Lavrov, se reunieron para estrechar lazos y empezar a preparar la cumbre. Los detalles finales, todos se dieron esta semana con la reunión del asesor de seguridad nacional y su homólogo ruso, quienes discutieron los detalles del encuentro. Aquí no hay cuento, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos no cesan. Y entre las quejas de la Casa Blanca están las denuncias de interferencia electoral, los supuestos ciberataques rusos, la vulneración de los derechos humanos, especialmente en el caso del opositor Alexei Nalbani, la posición de Rusia en Ucrania, así como las supuestas recompensas a los talibanes para atacar a las tropas estadounidenses en Afganistán. Otro tema que va a estar en el tablero es la posición respecto a Belarus, un gran aliado de Rusia, después de que el gobierno desviase un avión para detener a un periodista disidente bielorruso y, por supuesto, bueno, por supuesto, no olvidemos que Biden, de un modo muy a lo Biden, le dijo asesino a Putin. ¿Ah, no? Este es el momento. Evidencia, por favor. ¿Aidú? Sí, es un asesino. Desde Rusia se ve la cumbre como la oportunidad de escuchar con claridad por fin a Biden. Los rusos consideran que Biden está enviando desde el inicio de su mandato mensajes contradictorios. No hay que ser ruso para pensarlo. Una posición distinta a la del expresidente Donald Trump que evitó los conflictos con Putin. Además, Rusia también tiene quejas sobre la geopolítica estadounidense. Considera que los Estados Unidos interfieren en sus asuntos internos en la presión que hacen sobre el tema de Nalbani, el opositor ruso. En Rusia también cuestionan las sanciones estadounidenses contra las entidades y los individuos rusos, así como las amenazas de aumentarlas. ¿Pero saben qué? Putin está acostumbrado a que se hable mal de su política. Está acostumbrado a que se hable mal de su gobierno. Está acostumbrado a que se hable mal de sus éxitos o de sus desastres. Cuando Biden dijo ¿I do o si es un asesino, Putin respondió con estilo autocrático. ¿Ah, no? Este es el zar. Evidencia, por favor. No, no. No creo que he escuchado la pregunta, la directa pregunta, señor presidente. I did answer, I did answer. I will add if you let me. O sea, le dijo, ese es un actor de reparto. O sea, le dijo, eso es ficción, como en Hollywood. Dijo, los Estados Unidos tienen como defecto que la gente cree que todo el mundo está en Hollywood, que todo es así. Se ha reído de nosotros, hasta los osos de la Siberia lo oyeron. Respecto al encuentro con Biden, Putin ha sido lapidario. Dijo, no espero grandes avances, no espero nada como resultado de esta reunión. Pero creo que pese a las divergencias que no fueron creadas por la parte rusa, quiero decirlo, hay intereses coincidentes. Sucedió algo extraordinario. La prensa estadounidense pudo hablar con Putin antes del encuentro del miércoles y su estilo fue diáfano. Es terrible, pero hay que decirlo. Para hablar de Biden, Putin no encuentra otro camino que elogiar a Trump y compararlos, dejando un claro mensaje de su postura antes de la reunión. Esto no tiene desperdicio. Miren aquí, evidencia, por favor, habla Putin. Presidente Trump es un extraordinario individuo, un talento, si no hubiera sido un presidente de los Estados Unidos. Él es un colorido, puede ser un hombre, puede ser un hombre, puede ser un hombre. Pero él no llegó de la establishment de los Estados Unidos. Él no ha sido un partido de la política antes de la política. Y algunos gustan, algunos no les gustan, pero eso es un facto. Presidente Biden, of course, es radicalmente diferente de Trump, porque Presidente Biden es un hombre que tiene un hombre. He has spent virtually his entire adulthood in politics. Just think of the number of years he spent in the Senate. A different kind of person. And it was my great hope that, yes, there are some advantages, some disadvantages, but there will not be any impulse-based movements on behalf of the sitting U.S. President. Esto es épico, épico. Dice Putin, Trump es una persona extraordinaria. Biden, Biden es otro tipo de persona. Esto es histórico. Es una descripción comparativa entre el ex y el actual. A mi juicio, esta exclamación va a marcar el encuentro del miércoles. A mí no me cabe la menor duda. Este va a ser el espíritu del encuentro. Antes que otro te lo diga, pónmelo de nuevo. Habla Putin. Ponlo ahí. Mr. Trump is an extraordinary individual, talented individual, otherwise he would not have become U.S. president. He's a colorful individual. You may like him or not, but he didn't come from the U.S. establishment. He had not been part of big-time politics before, and some like it, some don't like it, but that is a fact. President Biden, of course, is radically different from Trump, because President Biden is a career man. He has spent virtually his entire adulthood in politics. Just think of the number of years he spent in the Senate. A different kind of person. And it is my great hope that, yes, there are some advantages, some disadvantages, but there will not be any impulse-based movements on behalf of the sitting U.S. president. Pero el SAR está molesto por varias razones. En una entrevista telemática con los máximos responsables de las agencias internacionales de noticias, Putin dijo su deseo de que los países europeos reconozcan la vacuna anticovid rusa, Sputnik V, que la Agencia Europea del Medicamento aún no ha autorizado. Eso a él le molesta. Pero no veo luz en Europa para las vacunas rusas, dice Putin. Y yo creo que no la vas a tener, Putin, de momento, porque las vacunas rusas no son ejemplo ni para los rusos. Ahora mismo, a pesar de tantas vacunas, hay una crisis terrible del COVID en Rusia. ¡Crisis! ¡Crisis! Ahora mismo. Él quiere que las vacunas sean aplaudidas en el mundo, pero ni siquiera han resuelto allí. ¿Ah, no? Vean aquí. Evidencia. El presidente Vladimir Putin no ha dejado de repetir que Rusia ha manejado la pandemia mejor que la mayoría de países. Pero en las UCIs de los hospitales de Moscú, más del 75% de las camas para pacientes de COVID están ocupadas. El alcalde ha decretado una semana de vacaciones remunerada para todos los trabajadores no esenciales, mientras las autoridades intentan frenar la propagación. Mientras tanto, en TikTok, una popular tiktokera de origen ruso, llamada Xenia Reina, que pone el mundo ruso en español con sus comentarios, por cierto, ella tiene unos 931 mil seguidores, poquitos. Así habla ella de Putin, así habla ella de los rusos, y así explica ella el tema de la vacuna. ¡Tiktokera rusa! A ver, mi vida, ¿cómo es? En los últimos tiempos, los rusos andan muy enojados con el gobierno. Todo porque el gobierno obligó a hacer a todos los rusos que regresan del extranjero dos pruebas de COVID en cinco días. Y el tiempo entre estas dos pruebas no debe de ser más que 24 horas. La gente se enojó muchísimo porque en Rusia casi no hay pruebas gratis, y todos tienen que pagar más o menos 80 dólares por estas dos pruebas. Teniendo en cuenta el salario básico, para muchos es como la mitad de su sueldo. Y si vas con toda la familia, peor. Mucha gente quería descansar en mayo al extranjero porque en Rusia no hay buenas playas ni buenas oportunidades para tener vacaciones. Y ahora todo esto se pone más difícil. Al mismo tiempo, Vladimir Putin anunció que quiere pagar 10 mil rublos a todas las familias que tienen hijos. Son 130 dólares más o menos. Todo el mundo en Rusia ahora dice que parece que lo va a sacar de estos pagos por las pruebas para los que regresan del extranjero. Esa es la verdad de los rusos ahora. ¿Sabes qué? Antes de que Putin y Biden tomen el café o el vodka, o no tomen ni agua, un post en las redes sociales parece aguarle la reunión a unos y darle risa a otros. Donald Trump Jr. publica esto en Instagram. Evidencia. Esto habla solo. Inmediatamente unas 25 mil personas habían apoyado el post en la popular red social que es propiedad de quien ha censurado al expresidente en los ambientes digitales. Ahí está el anuncio. Como quien no quiere las cosas, lo publica Donald Trump Jr., quien de momento en Facebook, Twitter e Instagram no ha sido censurado. Señoras y señores, ¿qué quieren que les diga? Amanecerá y veremos. ¡Gracias!